Marvel se prepara por todo lo alto para el 60 aniversario de Spider-Man. En 2022 marca el 60 aniversario de Spider-Man y Marvel Comics lo quiere celebrar con un espectacular relanzamiento del título. Con 2022 marcando el 60 aniversario de Spider-Man, Marvel Comics está listo para relanzar el título Insignia del Trepamuros con un nuevo número 1 de abril. El escritor Seb Wells se hará cargo de Amazing Spider-Man. El legendario artista John Romina Jr. se unirá a él para que lo que se perfila como un nuevo emocionante comience. Ahora Marvel Comics ha revelado algunas portadas variantes para el relanzamiento de la obra de algunos de los artistas más relevantes de Marvel como Peach, Momoko, Inhuk Lee, Stan Lau, Travis Charest, Humberto Ramos y una portada de Heidengan de Mark Bagley y John Romina. Aparentemente podemos esperar que aparezcan más variantes en las próximas semanas, incluidas las portadas de Rochelle D'Ortherman y Patrick Gleysen. Marvel me ha permitido volver a trabajar en ese increíble personaje y trabajar con otro escritorio brillante, Seb Wells. Las historias son asombrosas y estoy leyendo los guiones con una sonrisa y asombrado. Entonces me pregunto cómo diablos hacerle justicia. Bueno, afortunadamente tengo un amigo cercano y un artista brillante que me ayuda con eso. Scott, Hannah y yo hemos trabajado en ese personaje antes. Scott sigue siendo un artista brillante que seguirá siendo brillante, por suerte para mí y para cualquiera que busque en el arte. Continuó. A Scott y a mí se suma el tercer artista, el artista del color Marcio Menis. Es difícil describir lo maravilloso que es su trabajo, así que para ahorrar espacio y la paciencia de todos, lo dejaré hablar por sí mismo. Es impresionante. Para saber más acerca del mundo cómic, este es tu canal. Te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Y nos siguen en nuestras redes sociales como Woundly Comic. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.